No, 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 de estos glifos ¿Sí salen altos? Creo que tienen de 14 creo Ok No, no, pero que den estos enemigos Gabriel, ya echaste tu ropa Ok, ahí está luego, chico Ok, esperen, esperen ¿Tienen grupo de Whatsapp? Ahí se mandan todo Sí Estoy en más grupos de los que quisiera Ya junté la ropa, Sebastián, ya se la llevan ustedes ¿Dónde pasa? ¿Qué? La de la cámara, la de la mamá Desde el monstruo, yo me salí porque la neta ya no lo estoy jugando ahorita ¿Qué? ¿Qué? ¿Los? Sí, me llenaba la memoria, Jorge Es que voy a ver las noticias Estoy tocando chica con la contraseña ¿Te tocaste? Sí, estoy tocando pequeña Creo que ahí voy Toco pequeña también Toco pequeña también Ahí voy No, ahí viene Lucas No, ahí viene Lucas ¿No te lo llevas? No te lo llevas Ok Sí, sí Ah, ya sé ¿Por qué no me conecta esto? Sí, es que como volvió a ser el guardado Estoy con la tracontosidad en el guardado Y cancelo Y vuelvo a tocar ¿Y el Serge? ¿Yo qué? No sé, ya nos volvimos a desacompletar, ¿no? Ya estoy con Catastro Sí ¿Y qué contraseña llevan? ¿Qué contraseña llevan? ¿Qué contraseña llevan? X X Y tú, Carlos, ¿cuál llevas? Carlos, ¿cuál llevas? Carlos, ¿cuál llevas? Carlos, ¿cuál llevas? Ah, ok Ah, no, claro, me voy con tu Carlos Ya hemos dos idas Entonces yo me voy con Carlos Ah, ok Sí Sí Entonces Tú toca grande Carlos Y yo toco chica ¿Con el que llevas? ¿El de bebé no sé qué? Sí, ya sé Además para no decirlo todo Ahí está ¿De acá? ¿De acá? Mmm, es que las ruedas con una esgema rara que es como de 8 físico y arcano plano No No Creo que si era Alambre, madre Algo así era Puse Porque es arcano y cuando intenten un solo golpe Téc Ahí entonces empiezas con el combo y cuando falle entro yo No Ya quita vida Ah, la madre Rayo menos vida Qué triste está ese pedo Bueno, al menos di que no es rayo menos ataque No Le siento peor que perder vida No 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 Para que puedan entrar, si Si, que el toque pequeña Este es hordo Este es mero No es multitask Ah, humedad Si, a mi también Ya de roca estoy harto Nunca pensé que llegaría el día Pero una build de una sola arma con muchas rocas es inútil ¿Te imaginas que empezara a cobrar en rocas? ¿Hasta 15? Uff ¿Para que puedan chutear a jeje? ¿Para que puedan chutear a jeje? Vuelvo a tocar chica, espero Tu cargado Hoy harta acción en Mergo Y la frontera se nota que están Respetando cuarentena Ah, ok, pasa a ver Ah, ok, pasa a ver Ah, no Wee, 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 wee Entonces vas a roca Ese que me pasaste tú, Carlos Es este Es uno de los Cádizes borrados Ahorita pregunté uno Por un Cádiz de Ataque contundente Más arcano plano Y me mandaste un lijo Y ahí me salieron tres Este Nos drijas de Mergo en una arena ¿Cuá? ¿Cuá? ¿Por qué? Fáltate, te lo paso Luego luego entrando Luego luego entrando Me estuvieron lloviendo los madrasos Ah, qué intenso No, ahí me salieron Tres madrijas de Mergo ¿Por qué? ¡Ay, güey! Ah, la verga, el retraso que acabo de leer Bueno, ya Ya, ya toco Ok Es que no entraba, ya había tocado Volví a cancelar y volví a tocar Ok Si tienes el guardado con la puerta abierta del boss Puedes saber si voy a entrar o no Ok No, no hay otra No, ni nada No, no hay otra Otra pequeña Ok Hmm, no entra esto Hmm A ver, lo voy a buscar por texto de chat Vamos a ver si Ahí voy Oh, no hay otra Ok, ahí va el bucle ¿A quién se le va a ocurrir? ¿A quién se le ocurrió este? ¡Lol! ¡Lol!